Buenas y bienvenidos a tu noticiero CSETIC News, donde les presentaremos las noticias más importantes y actualizadas del mundo tecnológico y empresarial. Los datos se han convertido en el elemento central de una nueva ronda de competencia para la inteligencia artificial en China, según un informe industrial publicado el jueves en la ceremonia de clausura de la Conferencia de Internet de China 2024. En 2023, el desarrollo de la industria de inteligencia artificial de China abrió nuevos espacios y nuevas oportunidades. Según el informe, a diciembre de 2023, el modelo industrial principal había alcanzado los 578.400 millones de yuanes, unos 79.700 millones de dólares, un aumento del 18%. El país también ha mejorado de forma constante en términos de desarrollo industrial y número de empresas. En marzo de 2024 había más de 29.770 empresas de inteligencia artificial en el mundo y el número de empresas chinas había superado las 4.500, lo que representa aproximadamente un octavo del número total de empresas mundiales, según el informe. La capacidad de investigación científica e innovación en inteligencia artificial de China continúa mejorando, y el número de artículos producidos en el campo de inteligencia artificial ocupó el segundo lugar en el mundo el año pasado. Desde 2013 hasta septiembre de 2023, el número acumulado de solicitudes de patentes de inteligencia artificial en el mundo superó los 1,29 millones, y China representó el 64%, señaló el informe. Desde 2023, la infraestructura de red de China se ha vuelto cada vez más completa, se han innovado y desarrollado tecnologías de vanguardia clave, la digitalización en áreas clave ha mejorado constantemente. La construcción de un marco integral de gobernanza de red se ha acelerado y la industria de la ciberseguridad se ha desarrollado con alta calidad. La construcción de redes de fibra óptica Gigabit y 5G de China y otras nuevas infraestructuras de información se han completado cada vez más, los usuarios y la escala de tráfico de IPv6 han aumentado significativamente. La construcción de Internet por satélite ha avanzado de manera constante y las capacidades de servicio de red de banda ancha de fibra continúan fortaleciéndose. Según el informe, la construcción de infraestructura informática en China ha alcanzado el nivel líder mundial y la escala del mercado de la computación en la nube ha crecido rápidamente. Si te gustó el vídeo, no te olvides de darnos un like y suscríbete.